La selección mexicana, ¿cómo ves la selección mexicana con el papel que han realizado? No, muy bien. Un poquito más, pero ¿cómo se ve? Yo creo que para mí, a lo que ha sucedido con los manejos que se le dio y lo que sucedió, que yo no fui parte, yo fui inicio de esta selección en los Panamericanos de 2011 en Guadalajara, yo fui parte de esta selección, del cuerpo técnico y lo que se ha desarrollado es increíble, lograr traer a Tavo, que no estuvo en aquel entonces, y luego a Gutiérrez, jugadores claves que no habían estado y ahora una mezcla de juventud con veteranía, entre comillas, veteranía, porque están muy jugados, pero no veo ningún jugador arriba de 30 años, entonces yo creo que hay futuro ahí. Pero la otra parte es, bueno, el exterior, ¿verdad?, que se le apoye, este es un proceso que ya se cumplió, con expectativas a lo mejor, yo creo que llegaron hasta donde deberían llegar, por el grupo que les tocó, no sé si en otro grupo hubiéramos avanzado en tercero, segundo, muy difícil porque la competencia está muy difícil, y aparte que son torneos de 4 o 5 juegos o un juego, ayer lo vivimos, un juego malo de España y está fuera de las medallas, entonces yo creo que lo que hay que hacer es darle continuidad a lo que tenemos como equipo y ir agregando jóvenes, no tenemos jóvenes, no veo yo jóvenes que vayan sumándose a los que vayan saliendo, Tavo ya tiene 29 años, Tavo ya tiene que ver por su futuro, no va a jugar todos los torneos, entonces estos torneos que nos sirvan para follar gente, pero va a ser una decisión que tienen que hacer las autoridades y quien esté en el cuerpo técnico, pero yo creo que en general se ha hecho algo que nunca se había hecho, porque yo fui parte de esa historia y nunca pudimos llegar a esas instancias, y con equipos mucho muy fuertes de México, pero así tocan los torneos, ellos han aprovechado. ¿Se sigue esperando ese cambio dentro de la Federación Mexicana de Básquetbol? Es muy difícil, es muy difícil que yo pueda decir, mi parte todavía no da para a nivel directivo, yo soy entrenador todavía, los contratos que tengo con equipos, yo me encargo de mis organizaciones, pero cuando he estado en la Selección Nacional, pues he visto que los problemas siguen, y yo la verdad, con una nota que leí ahorita hace rato, pues no auguro muy buen futuro, porque parece que no va a estar ya Mena en la Conade, y él era el que estaba apoyando todo esto, fue un apoyo incondicional mientras se resolvía lo de la Federación, entonces yo creo que tendríamos que, quien venga, que siga lo que ya tiene, a baloncesto se refiere, y que logre unirlos, porque no estamos unidos, unos hablan una cosa, y luego hay dos ligas, y luego otra liga, y luego tres federaciones, entonces yo creo que dentro de lo que he vivido, que es toda mi vida en el básquetbol, se necesita voluntad para poder arreglar los asuntos de pantalón largo, porque quienes la llevan, somos nosotros, los entrenadores, no, y los entrenadores, porque no tenemos jugadores, y no se nos permite en la liga profesional desarrollar jugadores, porque los resultados te quitan, entonces sí hay por ahí una esperanza de que sigan los éxitos, por la gente que tienen tan jóvenes, todos son de la misma edad, 27 años, de 12, 9 son jugadores míos, en la selección nacional, incluyendo a Tau, incluyendo a Mata, incluyendo a los que van a ir a Europa, y ojalá, quien venga al frente de Conada, porque es clave, los presupuestos ahí están, si no, sin dinero no se puede preparar el equipo, y menos que están en puerta los entreamericanos, entonces ojalá, y quien venga, mantenga al básquetbol unido. ¡Gracias!